... Buenas noches señoras y señores, gracias de nuevo por abrir sus casas a Canal 6 y a este espacio de entrevistas de carnaval. Esta noche tenemos aquí en el estudio de Canal 6 que han venido a contarnos un poquito de su historia, un poquito de su peña, la peña Tiara. Y para hablarnos de esta peña, de la peña Tiara, han venido algunos de sus representantes, porque todos nos cogían aquí, como siempre. Y han venido Damián Sánchez, muy buenas noches Damián, Uri Pascual, Uri muy buenas noches y Lola López. Como les decía, ellos son de la peña Tiara, los representantes de la peña Tiara y vienen a contarnos un poco de su historia. Y como hacemos siempre en este rango de entrevistas de carnaval, vamos a preguntarles por el nombre de su peña, Peña Tiara. ¿Por qué? ¿Qué se llama la peña Tiara? Bueno, vamos a ver, pues la peña Tiara no tiene ningún secreto. Simplemente cuando se empezó con todo este tema de sacar una peña y todo eso, pues la gente, en una reunión teníamos que poner el nombre. Uno había que poner, claro. Uno había que poner, pues entonces se hizo una relación y al final, pues la que más se asemejaba o la que más se adaptaba a lo que nosotros queríamos sacar en la peña, el tema de la elegancia, el tema de la picardía, el tema, pues entonces, pues se vio que Tiara podía ir bien. Y gracias a Dios, ahora, al día de hoy, yo no estoy arrepentido de que se haya Tiara. Tampoco se puede cambiar, ¿no? Como lo sé, tampoco, pero bueno, que está muy bien y se identifica y os siente identificado y se ha decidido en ese día. Hablando de ese día un poco, vamos a hablar de ese año. ¿Cuándo comienza esta andadura de la peña Tiara? Pues la Tiara empieza como constitución de peña. Iniciamos todo el papeleo en el 2008. Y desfilando, vamos a hablar de espera. Y llegó el 2009 y no teníamos la documentación en regla, todavía estábamos un poco perdidos. Entonces, con los trajes ya casi en ejecución, pues tuvimos que esperarnos un año más. Y entonces salimos la primera vez en el 2009. El año pasado celebramos el décimo aniversario y este año, pues, 11 años, si Dios quiere. Muy bien. 11 carnavales, 10 años. Efectivamente. Aquí ya hemos hablado alguna vez de esa exposición, de ese lío que ustedes estarán haciendo en su casa. Porque si empezaron en 2009, pues este año hacen 10 años. Pero, como en otras ocasiones, en otras entrevistas les he dicho, las peñas de carnaval siempre cuentan el primer año que desfilan como uno. Por lo tanto, cuando suman 10, pues son 11 trajes. Aquí siempre se dicen, por ejemplo, en el caso del décimo aniversario, son décimo aniversario y 11 trajes. Y otras peñas que este año cumplen 20 años, pues son 20 años y 21 trajes. De ahí esas confusiones que luego la gente se hace con el décimo aniversario o tal, para que se pone desde el año o tal. Ya tienen 10 años, ¿no? Pues son 11. Bueno, aclarado esto y repasado, vamos a seguir hablando un poquito de esa historia de la Peña Tiara. La Peña Tiara es una peña mixta, es una peña de mujeres. El primer año que salimos íbamos hombres y mujeres. Una peña mixta. Sí. Y entonces, dos, tres años seguimos igual. Entonces ya cuando fue el cuarto año, más o menos, ya salía Dami con nosotros y solamente mujeres. Ya está la actualidad. Al ir Damián, peña mixta. Que este año Damián se va a quedar en las gradas, pero bueno. Bueno, pero esos son, como sea, que detalles... Este año van solas. Este año es una peña de mujeres, se puede decir. Pero bueno, las puertas de la Peña Tiara, imagino que estarán abiertas tanto para hombres como para mujeres. Por supuesto. Que la apetezca y le guste cómo vamos y que se venga con nosotras, que están las puertas abiertas, por supuesto. ¿Recordáis ese primer año, ese año 2009? ¿Estabais todos en el año 2009 desfilando? Lola que dice que no. ¿Cuándo empiezas tú con la Peña Tiara desfilando? Yo, este carnaval, son tres carnavales que desfilo con ellos. Aquí en Totana. Aunque he desfilado cuatro, porque el primero lo hice en el puerto de Mazarrón. Los carnavales de Mazarrón. Pero con la Peña Tiara. Con la Peña Tiara, sí. ¿Qué son cuatro desfiles o cómo lo cuentas tú? Yo lo cuento como tres. Porque para mí inicie en Totana, los carnavales de Totana. Los otros ya somos invitados, pero el carnaval de Totana para mí es el más importante. La Peña de Totana siempre nos referimos a ese gran desfile que serán los próximos días 2 y luego el día 9 que es el foráneo. Pero el día 2 de marzo, por ejemplo, este año, que es nuestro primer desfile por las calles de Totana, es cuando se cuenta. Luego, si en ese mismo año, como también se ha dicho en esta entrevista, por aprovechar el traje, por aprovechar ya todo el trabajo y tal, pues se va a Mazarrón, Torre Pacheco, Águila, o los sitios donde se desfile. Muy bien. Hecha esa aclaración. Entonces, ¿fundadores hay alguien aquí de la Peña Tiara? Yo. Y yo también. Y Damián, fundadores. Bueno, contarnos un poco de ese primer año, ese primer desfile. Pues, bueno, se recuerda con mucha añoranza porque fue un desfile pues ansiado de que el primer año no pudimos salir, entonces llevábamos una fantasía de pirata que quedó muy bien, para nuestro gusto y para la gente, aunque luego no llegó a donde se pensaba que podía llegar. Bueno, pues nada, muy bonito, un disfraz bien, un grupo de gente también muy bien, un numeroso. ¿Cuánto era en aquella ocasión? Pues en aquella, casi 40. Casi 40, rondamos casi los 40. ¿Y el ambiente que se vivía, Buri? Era, me imagino, ilusión por la primera vez que se desfila, ¿no? Yo ya te digo, yo el primer año fue espectacular. Yo iba como en una nube. Ya te digo, loca perdía esperando de salir, una cosa, una emoción, una cosa. No dolió en los pies, ni nada, ni cansación, ni nada, ni cabras de trabajo. Todo bien, todo bien. Nos quedamos sin música y fuimos bailando sin música porque hubo cosas con el aparato. Bueno, total, nosotros nos daba igual. Nosotros íbamos bailando, se oían o no se oyera la música, nosotras y ya está. Pa'lante, íbamos crías, íbamos muchísima gente. Lo pasamos muy bien, muy bien. Ilusionaba el siguiente año otra vez. Y había una anécdota ese año, que no se conocía ninguna porque todas, ese año se cambiaron el color del pelo. Es decir, todas eran morenas. Todas las mujeres eran morenas. Los hombres que íbamos más identificados, pero ellas, no había narices a poder reconocerlas. Entre el maquillaje, el pelo, las colas largas, incluso familiares de ellas, pasaban por delante y no... Sí, con el disfraz, con el traje ya te cambias el estilo. Yo estaba delante de mi padre y dice, mi padre, ¿has visto a mi Buri? Y digo, papá, que no me conoces. Y yo le digo, pobrenaza, machi. Tú verás que si cambiamos. ¿Qué año fue ese? El 2009. ¿Alguna anécdota sí que también para destacar, aparte de esa? ¿De otro año? Sí. ¿Cómo? Eso... Pues el primer año salimos el primer pasado del carnaval, porque entonces aquí no había nada más que un carnaval. Correcto. Entonces nos fuimos a Lama y en el primer rato de desfile nos cae un chaparrón de agua, pues nos calamos hasta los huesos. Pero dijimos, pues mira, que nos hemos bautizado. Nos vamos para adelante, que esto ha sido el bautizo. Pero bueno. Nunca me habrás dicho, ¿no? Sí. Luego, pues cuando ya lleva muchos años, pues ya las anécdotas se van acumulando, por supuesto. El año que yo fui don carnal, pues más que anécdotas, fue un susto. Eso lo contaremos después. Pero bueno. Ya que inventa Damián ese año que fue don carnal, se lo vamos a dejar para cuando le preguntamos por su don carnal, en este caso por Damián. Y vamos a aprovechar también este corte, como yo digo, para hacer una pequeña pasada para la publicidad y volvemos a seguir hasta ahora mismo. Continuamos con la Peña Tiara, que ha venido esta noche aquí a Canal 6 a contarnos un poquito de su historia. Antes de irnos a publicidad nos contaban anécdotas de un año que todas las mujeres de la Peña se pusieron el pelo negro, y entre el maquillaje y tal, y nos contaba Puri, que su mismo padre no era capaz de reconocerla, buscando a su hija entre esa multitud de la Peña, diciendo, a ver si has visto a mi Puri. Y no dado con ella, porque si es verdad que cuando las peñas de carnaval, pues maquillaje, la caracterización un poco, las perucas, los trajes cambian un poco el estirismo, pues se pierden. Y si todas iban igual, pues claro, me imagino a Damián, pues fulana, venga, para que se dieran la vuelta, porque si no, no había forma de reconocerlos, ¿no? Bueno, también antes de hacer el corte nos mentaba Damián una anécdota del año de Don Carnal, y entonces esa se la quiero dejar un poco reservada, le voy a preguntar a Puri y a Lola que me cuenten alguna anécdota también de cara tanto al desfile como en los preparativos, o no sé, alguna anécdota que ellas tengan para resaltar. Luego iremos con la anécdota de Don Carnal. Se puede dejar. La anécdota de Don Carnal, bueno, siempre advierto a la gente que viene, a todas las peñas, que son anécdotas que se puedan contar en la tele, lógicamente. Aquí no lo he dicho porque lo veo yo, pero bueno, pues en un caso también lo advertimos. Bueno, Lola y Puri, ¿tenemos alguna anécdota que así que vosotras destaquéis, que os acordéis? Yo, por ejemplo, tuve una en el puerto de Mazarrón cuando desfilé por primera vez con ellos, que íbamos con el mono negro, me dejó parte de un traje una, parte del traje otra, y en fin, me lo pasé, bomba. Y resulta que estaban vuestros compañeros de SIR de Región de Murcia, pues entrevistando a la gente de las peñas, ¿no? Y la casualidad que vienen y me preguntan a mí, ¿desde cuándo estás desfilando? Digo, pues mira, que es mi debut, se quedó la muchacha como diciendo, qué casualidad que venía a preguntarte a ti, que acabas de empezar. Pero muy bien, por supuesto bien. Y también imagino que la recordarás, pues... Claro, siempre, con mucho cariño. Con el cariño. Con todo, es que con la Peña Tierra es que, la verdad, se recuerda a todo muy bien, porque somos pocos, pero bueno. Sí, una gran familia. Sí, exactamente. En este programa hemos hablado siempre tanto del colectivo, que es la Federación de Peñas de Cana de Totana, como cada una de las peñas, son familias, al final son muchos años en el caso de la Peña Tierra y de otras peñas, y desde el primer momento son peñas que se conocen. Y son muchos meses trabajando juntos, entonces... A codo con codo, muchas horas, hasta las altas, como yo digo, de la noche, entonces al final se hace familia, o sea, al final esa amistad se hace familia. Bueno, ahora sí, la Peña Tierra ha tenido su don carnal, y en este caso, pues, a ver, ya vamos, de verdad, un poco el secreto fue, Damián, ¿en qué año fue la Peña Tierra don carnal? En 2011. En 2011. Y te tocó a ti, se hizo por sorteo, como se hizo un poco eso. La elección sabemos que se hace, entre la Federación de Peñas, se hace a sorteo, o por iniciativa de las peñas, en las cuales, pues, yo quiero ser don carnal, o sea, o mi peña quiere ser don carnal, o queremos ser musa, o queremos ser don carnal, y luego, pero yo digo interiormente la Peña, una vez que os dicen, oye, la Peña Tierra va a ser don carnal. Pues a partir de ahí, yo llegué, sin haberse lo contado a nadie, yo fui a una reunión de la Federación. ¿Qué eres don carnal? O sea, tu peña es don carnal. Mi peña, quien más me animó fue la musa, que mi musa entonces fue Ana María Munuera, la vecina, como nosotros la llamamos, de la Peña del Mambo, que yo también, mis inicios vienen de la Peña del Mambo, es decir, yo aquí llevamos 11 carnavales, pero yo en la Peña del Mambo me tiré 9 años más, es decir, yo ya estoy por los 20 años desfilando. De carnavalero, de pro, como luego se dice. Entonces, ella fue la que me indujo a que ella se presentó y me dijo, dice, Damián, ¿y tú de don carnal? Y yo me quedé así, digo, pues bueno, pues ya está, pues para adelante. Y cuando llegué, pues pocos sí me matan. Por pocos sí me matan. Cuando tú llegas, imagino a tu peña, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué han dicho esta noche en la reunión? Pues han dicho que tenemos que ser don carnal. Y que aquí está don carnal. Y, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? No, no, no tenemos que hacer nada, que ya la cosa me ha dicho que tengo que ser yo, ¿no? Pues y así fue, no fue de otra forma. Y ya, pues, a partir de ahí, pues empezar a trabajar un año, que los años de don carnal, pues, todos los que me han precedido sabrán lo que conlleva. Mucho trabajo, muchos nervios, porque no es solamente un desfile, son muchas cosas. Muchos eventos, se ha hablado aquí en las distintas entrevistas que han venido Musa y don carnales, que siempre nos han coincidido mucho en que ha sido un año especial, ha sido un año bien vivido. Sí, por supuesto. A nivel de peña y a nivel también personal. Y un año de trabajo porque tanto Musa como don carnal son los máximos representantes de nuestros carnavales cada año. Y aparte de desfilar como Musa y don carnal y tener el privilegio de ser al año siguiente al cartel, pues la presentación de la cena, los distintos eventos que hay, la visita a la residencia, o sea, miles y miles de eventos que se tienen en ese programa. Y cuando yo fui don carnal no había ni una cuarta parte de lo que hay ahora. Es decir, que nosotros, yo, pues la cena y el desfile, no había más. Bueno, también recuerdo que fui una noche a la tercera edad. ¿A la residencia no se visitaba entonces cuando tú fuiste? No, yo no fui. Sí, es que cada año siempre tenemos alguna novedad o alguna implantación. Este año, por ejemplo, ha sido, una de las novedades era el carnaval adaptado. Dentro de ese programa que les digo que... Está muy bien. Dentro de ese programa que hablábamos, que la Federación de Peñas presentó, de ese mes, del 9 al 9, que está lleno de actividades y de las que ya parece que son habituales, pero que recordarles que hace unos muchos años no era, era solamente un desfile. También ha hablado, en algunas entrevistas hemos dicho que no sabríamos vivir ahora sin dos desfiles, ¿no? ¿Vosotros opináis lo mismo? Sí, sí, es así. Es decir, que cuando tú haces un trabajo, pues cuanto más lo luzcas, más salgas y más lo disfrutes, pues mucho mejor. Ya no se trata del trabajo, sino de que como nos gusta tanto, pues si hubiera un tercero, pues mira lo que te digo. Lo buscamos, al final vamos a hacer como Río de Janeiro, otro sitio, vamos a estar un mes de carnaval, pero no un mes del 9 al 9, sino un mes de todos los días de carnaval. Imagínate, qué guay, qué guay. Tiempo severa, tiempo al tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de ese tiempo que se dedica, de ese esfuerzo, pero vamos a hablar de cómo se financia la Peña Tiara. Pues la Peña se financia como la gran mayoría aquí. Autofinanciación. Del bolsillo de cada uno y con una hucha y echando cada uno lo que puede todos los meses, que la verdad es que se nota. Yo este año que no vivía salir, se nota el tener o no tener carnaval. Es decir, no son... La mía, que palos con gusto no ven. No, no. Eso es tan clarísimo, sino la gran familia del carnaval de Totana, que ya digo, yo, como ustedes también saben, pertenezco a una peña y participo. Y prácticamente todas las que han pasado por aquí, sin excepción, la autofinanciación es el principal pilar y luego, pues sí, hacen papeletas, sorteos, o cachivaches, o sea, merchandising, pero al final el principal motor es las ganas. En la ilusión, es verdad. Nosotros hemos intentado hacer cosas o tal, pero al final, si haces una rifa, si haces un menchero, al final, ¿quién vende el menchero? ¿Quién vende la rifa? Pues mi tía, mi madre, mi abuela, y al final, pues si son de la familia, pues dices, pues si es que, si no me la ha pagado, voy a ir a decirle, si luego la tienes para otra cosa, o... Eso pasa, la verdad es que se hace el merchandising, yo, por ejemplo, porque también hemos hecho merchandising, se hace con ilusión y claro, tu madre te dice, venga, dale, ¿qué? Pues papeleta, ¿cómo son? A de euros, venga, pues te compro dos o tres. Y tu madre, bueno, pues yo digo, familiar directo, ¿no? Pero luego, como tú dices, a tu prima, a tu tío, viene a un mechero, una pulsera, lo que sea, bueno, déjalo, hombre, que yo soy de la peña, tú, ya que tal. Y al final, merchandising cuesta a las perras, más que para sacar dinero, cuesta el dinero. Bueno, vamos a hablar ahora de los reconocimientos o premios que pueda tener la peña tía. ¿Tenéis premios, reconocimientos? No, no, caben en la estantería. En la estantería, habéis tenido que alquilar un almacén o algo para meterlos, ¿verdad? Sí, señor. Nosotros tenemos un premio que nos dieron al mejor maquillaje. Y tenemos otro premio que nos dieron a la elegancia. ¿Eso a nivel local, a nivel, en algún desfile de los que hemos dicho? No, fue aquí en Totana. Aquí en Nivel. Sí. Bueno, tenéis premios, estantería, ¿no? No, 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 no. ¿La estantería está? Tenéis estantería, estantería. Claro, por si acaso. Recuerdo si tenemos de todos los sitios que hemos ido. Muy bien, sí. ¿Premios? Bueno, premios. Yo siempre que hablo de premios, también me ento por menciones o... Sí, entonces reparté con el año pasado, que desfilamos por primera vez, nos dieron un reconocimiento. También es importante, sobre todo de cara a cuando se sale, bueno, aquí también a nivel local, pero cuando sale, sabiendo el nivel que hay, tanto en los escarabales de la región y que vaya a algún sitio, yo digo, mira, gracias por venir. Un año nos dieron hasta una caja de tomates y nos veníamos más contentos porque cenamos tomates. Ya ves, se fue el mazarrón. Hombre, tú has tomado el mazarrónero que es buenísimo, super bien. A ver si nos mandan a la jumilla, nos traemos una caja de vino, también estaría bien. Bueno, ya, pues por esa... O sea, aquí la cosa es recoger la región en cada sitio. ¿A dónde hay buen jamón? Hombre, me lo digo para decirle a mí, a ver si nos dan un jamón o algo. En María, por ejemplo. Sí, pero María ya es Almería o sigue siendo buena. Es Almería. O Jaén. No, Almería. Bueno, pues aquí al lado. En el pueblo y al lado. Y bueno, aquí también tenemos escamuzas. También. Bueno, tenemos un pozo. Aquí no debemos de hacer publicidad. Efectivamente. Ya está hecha, ya no tiene pala, ya nos la quitamos. Bueno, ahora vamos, después de conocer un poquito también cómo se financian y cómo son premios y tal, vamos con la pregunta estrella que siempre suele cerrar esta entrevista. Aquí estamos a gustísimo, yo por lo menos estoy a gustísimo con ellos. Y ellos también que han venido esta noche a acompañarnos aquí, los veo bastante cómodos. Y viene la pregunta, como yo digo, del salseo, del sopeteo. Porque la gente que está en su casa, y deberá de salir el día 2 y el día 9 a ver los desfiles de Carnaval de Totana, pero el día 2, ¿qué se van a encontrar con las peñetillas de este año? Y a ti no te voy a preguntar porque tú no sales. Así que voy a preguntar a ellas que si salen, ¿qué podéis avanzarnos para dejar también un poquito ese buen salón? Y darme una pista. Venga, dame una pista. A mí no, a la gente que está en su casa. Vamos de fantasía. Fantasía. Y como en el 1, 2, 3 ya está ahí, puedo leer. Pero hay un poquito más, tenemos que decir un poquito más. Fantasía es algo que más o menos, no sé, el baile. Es que entonces si decimos cosas aquí, la sorpresa, lo que queremos es que la gente se la haga a la calle. La que no pueda, la que tal, pues para eso estáis vosotros, que lo dais en directo. Pero a nosotros la verdad es que nos ilusiona y nos llena de alegría y de satisfacción, como dice nuestro antiguo rey, de que las calles de Totana estén repletas de gente. Que disfruten el carnaval de manera diferente a nosotros, pero con nosotros. Correcto. Entonces la sorpresa... Que salgan a verlo. Exactamente. El que no salga se lo pierde. Como dice el que parpadea en la foto se lo pierde. Aquí hay que salir a la calle, hay que ver esos desfiles del día 2, desde la avenida Lorca hasta el parque, o hasta la carpa carnavalera, hasta el lateral del parque, que terminan. Salir a la calle y ver todas las peñas y por supuesto ver esa fantasía que nos traerá la peña Chiara. Eso sí te puedo decir que seguimos nuestra línea, o por lo menos para nosotros. Algo más, algo más borrascado. Es nuestra línea, que vamos a ir muy elegante, como siempre, considero que la peña ha salido a la calle. Sí, es un signo de la peña bastante bien. Sí, y poco más. Vamos guapísimos. Nosotros como nos diseñamos nosotras el traje, los tocados siempre nos los hace Pedro. Pero nosotras nos diseñamos a nuestras cortas luces, pues mira, nos gusta esto, nos gustan los otros. Y entre todas, hacemos nuestro traje. Ahora le quitamos de aquí, le ponemos esto. Exactamente. Y entonces, pues nosotras pensamos que nuestro traje es como todas las peñas, ¿me entiendes? Pero que nosotras llevamos la elegancia como siempre, y a lo mejor unas veces vamos más destapadas, otras veces menos destapadas. Así va. Si el tiempo acompaña o no, ya lo tenemos. Y 23 grados quedan. Sí, bueno, esperemos que tengamos buen tiempo. Nos vamos a tener que quitar el cuello vuelto. Y veremos esas sorpresas y esa, por lo menos esa elegancia, que por lo menos dicen que mantienen la línea. Y esto hay que acabarlo, yo ya digo, yo me tiraría aquí el tiempo que hiciera falta. A otro corte de publicidad y seguimos. El tiempo en la tele está cotizado. Efectivamente. Entonces vamos a despedirlos como se merecen, no con un aplauso. Saben ustedes que aquí no tenemos público, pero sí como se merecen. Vamos a despedir a Lola López. Lola, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros siempre. A Puri Pascual, también muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias. Y por último a este don Carnar de la Peña Tiara, a Damián Sánchez, muchísimas gracias también por haber estado aquí. A vosotros por brindarnos esta oportunidad de que la gente nos conozca. Un poquito más, sí. Que sepa cómo se vive y cómo se puede disfrutar el carnaval. Y que cuando no lo tiene o no lo puede, lo echa mucho en falta. Este año, bueno, ya lo he dicho él aquí, por motivos personales, pues Damián nos desfilará por las calles en algún... Estará en la grada, ha dicho, ¿no es verdad? No. Estará en la grada sufriendo, nunca mejor dicho, pero no porque su peña le salga bien o le salga mal o cualquier cosa, sino sufriendo por no poder estar ahí, disfrutando con su peña y con el resto de peñas también, pues la gran fiesta que es el carnaval. Decirles que yo también en nombre de la Peña Tiara, esperamos que... Y también del colectivo del carnaval, verles por las calles de Totana, disfrutando del carnaval, que disfruten también el del martes de carnaval, de esa fiesta de las máscaras y nada más. Por nuestra parte es todo. Que disfruten de los carnavales y que tengan muy buena noche. Gracias.